Y aquí yo tengo que pedir una aclaración porque obviamente no estamos refiriendo al hecho de que Castiel se le declaró a Dean después de 12 años de miradas intensas, pero la gran pregunta es la respuesta de Dean, porque todo el mundo escuchó en tu voz ese clarito y yo a ti. ¿De dónde sale ese y yo a ti? ¿Fue de miión? ¿Fuiste tú? ¿Qué pasó ahí? La adaptación fue totalmente de mi director y el lineamiento de adaptación fue de él y yo di lo que me pidió. Todo fue... Ok, a todos me pregunté sobre el NIU, sé que Tumblr estaba esperando por este momento y él dijo que todo vino del director, lo adaptó, me dio las guías, fue su culpa. Pero todos lo amamos, a todos nos encantó, jamás lo vimos venir tan directamente. Si recordamos bien, a lo largo de todas las temporadas de Supernatural, difícilmente vemos una historia en la cual Dean se hubiera involucrado con una mujer, no sucedió, a diferencia de su hermano. Si recordamos de todas las temporadas de Supernatural, nunca vimos a Dean realmente románticamente involucrado con una mujer, a pesar de su hermano. Aquí yo nada más corrijo como fan, un par de veces, pero fuentes de tu época. Sí, fue antes de mí, pero nunca fue más allá de una empatía general. Jamás involucró, directamente. Nunca fue involucrado, no completamente. Es como que no fue lo suyo, ¿no? No fue su hermano. Sobre todo porque la comparativa que podemos tener es la del hermano. Especialmente porque podemos compararlo con su hermano. Recordamos la última relación que tuvo en las dos temporadas anteriores. Recuerden su última relación que tuvo en las últimas dos sesiones. Aileen, la mujer muerta, que fue un tanto intensa, ¿no? Y fue muy intensa. Y dolorosa al final. Dean básicamente no sufrió eso. Como que a Dean en cierto punto lo ligaron más emocionalmente con el hecho de perder a su mamá. Más de una vez. With Dean, he didn't suffer what Sam did, because he was emotionally more tired with the fact that he lost his mom more than once. Sí. Tenemos aquí una pregunta. Entonces no es un rogue translator, es un rogue director. Nos dice el Montiel. Fogarty tiene una tendencia, Fogarty tiene habilidades muy intensas. Fogarty tiene una habilidad intensa. Y una de ellas es adaptar los diálogos. Y una de ellas es adaptar los diálogos. Tú ves un material de Fogarty cuando lo traduce y lo logra adaptar, le tiene el tiempo para hacerlo, aunque no lo vaya a dirigir él, y te lo deja en español. Entonces, el diálogo sí decía, si no mal recuerdo, decía, también yo, o algo así decía. El diálogo decía, si lo recuerdo correctamente, también yo, y así lo hago, si lo recuerdo correctamente. Efectivamente. Y después lo cambiamos, y yo a ti. Y luego cambiamoslo a y yo a ti, y yo a ti. Por efectos de labiales, ritmo y demás cosas. Porque de la formación de los líp, los vowels y otras cosas. Antes de entrar, explicé como traductor, mi odio absoluta por las labiales. Sí, es todo un tema impresionante esta parte, pero bueno, hoy en día, con la velocidad de producción que tenemos, es difícil poder darle una atención a esa parte, que deberíamos, me queda clarísimo, por supuesto. Pero no todos tenemos la habilidad que tiene Fogarty en ese sentido específicamente. No tenemos esa velocidad que tiene Fogarty de pensar tan rápido para adaptar así. No tenemos el tiempo hoy en día para hacerlo. Lo deberíamos, pero no podemos. Pero no tenemos todas las células de cerebro y toda la velocidad que tiene Fogarty para hacer esos cambios. Tenemos habilidades diferentes todos. Y cuando trabajamos en equipo, pues bueno, todos ponemos las habilidades que tenemos y Fogarty hace su parte. Todos tenemos habilidades diferentes y cuando trabajamos juntos, todos colocamos nuestro trabajo ahí y Fogarty... Están preguntando mucho sobre, si sabes, lo que Dean dijo en el escritito inglés original antes de que Fogarty... Got his hands on it. Que si sabías que decía el escrito original antes de que Fogarty lo cambiara. ¿Otra vez cómo? Que si sabes lo que decía el guión original, que es lo que decía originalmente... Sí, era algo alusivo a... O sea, era totalmente correcto, por supuesto. Era... Y también yo, o también yo a ti, algo así decía. Sí, chicas... El guión original decía... Y yo también. Ok, Celeste nos pregunta si escuchaste el original en inglés al estarlo doblando. Sí, claro. Y si recuerda, y si decía en inglés, I love you too. No. No. Eso sí no. No. Inmediatamente me hubiera puesto así de... Una vez más rompiste internet. Ok. Y me están preguntando que si el escrito original decía algo acerca de los sentimientos de Dean por Kaz, o fue todo añadido por el director, por Fogarty. No, no, no. De hecho, el libreto original que tuvimos, jamás hubo algún indicio que te dijera que estaba enamorado, o que le correspondía el amor, ¿no? Y que ellos supieran. No, para nada. O sea, realmente, la frase fue la que remató toda la serie. Ok, chicos. Voy a ir lentamente con esto, así que lo ponemos a restar. No. El original no lo dijo. No lo dijo, pero esa última frase fue lo que concedió toda la serie, toda la cosa. Ninguno lo vimos venir. No lo vimos venir. No. No lo vimos venir, pero fue el director añadirlo porque fue lo que hizo sentido. Sí, de hecho, en internet, cuando me empezaron a bombardear con tantas preguntas, tanta gente, me puse a investigar qué pasó, ¿no? Y sí, vi claramente tanto el director como el escritor decidieron tomar una tendencia muy, muy escondida con respecto a ellos dos en varias tomas, en diálogos muy, muy sencillos, en los cuales hacían esa como abducción de que los dos tenían un sentimiento uno por el otro. Pero fue tan, tan tenue que no lo notaron prácticamente nadie. Él dice que lo que el director, el director, el director, el sonido, el director en inglés estaban creando esta historia de amor, pero fue tan sáptil y tan tenuente, tan discreta, que no uno veía venir, lo que nos trajo al hecho de que, sí, este hombre es un héroe. Creo que nos queda claro a todos que el hecho de que rompiera la internet con esta información fue un efecto de sorpresa para todos, absolutamente todos. Porque todos diríamos por ahí, ¿no? Que si alguien quiere ser un hombre de verdad, hay que ser como Dino. Yo creo que el efecto correcto, oh, Dios mío, vas a romper internet otra vez con esto. Aquí vamos, aquí vamos. We're going to break the internet today. Yo creo que lo que tenemos que ver es cómo terminó, porque después de todo, todo el mundo dice que si quieres ser un hombre real, tienes que ser como Dean Winchester, y Dean Winchester está en amor con Castiel. Y a mí me parece, de hecho es algo muy bonito para mí, porque no tiene que ver con el género, tiene que ver con los sentimientos. Entonces fue una jugada que hicieron los escritores maravillosa, maravillosa. O sea, ¿no lo viste venir? ¿Y cómo ves que te gustó? Y creo que es muy hermoso. Es una playa de los escritores originales, de los escritores americanos, que no lo viste venir, pero cuando lo viste, lo gustó. Y acabas de ver con el género, y acabas de ver con el género, y acabas de ver con el género. No, 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 no. Me queda claro que mi director entendió perfectamente la textura de ese texto. Es muy claro que el director entendió perfectamente la textura de ese texto.